Buenas noches a todos, bienvenidos y muchas gracias por venir. Les doy la bienvenida al segundo discurso sobre el estado del condado de la Ejecutiva Metzger. Mi nombre es Joana Contreras y soy la jefa de personal y ejecutiva de salud y servicios humanos. Voy a dar comienzo esta noche y quería empezar con algunos agradecimientos y reconocimientos para la gente en la sala. Así que voy a empezar dándolas gracias al Teatro Orpheum por acogernos en este hermoso teatro histórico. Gracias a Jason, John, Bethany, Mia, por su hospitalidad y apoyo técnico. A Diane Bergstrom, que será nuestra intérprete de lengua de señas estadounidense esta noche. Me gustaría dar las gracias al equipo de la oficina por todo el trabajo realizado para organizar el evento. A Laura Nordstrom, que está detrás del escenario, Rebecca Roach, Evan Mace, Essie Lewis y al resto del equipo. Antes de comenzar oficialmente, también me gustaría reconocer a algunos de nuestros distinguidos invitados que se encuentran entre el público y que son funcionarios públicos y electos. Si no les importa, por favor, pónganse de pie o saluden cuando diga su nombre para que podamos verles. Y por favor, mantengan los aplausos hasta el final. Empezando por el fiscal de distrito, Manny Negy, la contralora del condado de Ulster, March Gallagher, en representación del departamento de Sheriff, el subcomisario del condado de Ulster, Jimmy Mullen, presidente del consejo del condado de Ulster, el legislador Peter Criswell, legislador Aaron Levine de Sogeris y todos los legisladores del condado de Ulster que están presentes esta noche. Gracias a todos por venir. Gracias también a la supervisora adjunta del pueblo, Leanne Thornton, y al alcalde Bill Murphy del pueblo de Sogeris. Están detrás del escenario. Gracias por recibirnos. Tenemos también a Ashley Torres, comisionada de la junta electoral, y representantes de las oficinas de la senadora, Kristen Gillibrand, el congresista Pat Ryan, el congresista Mark Molinaro. Tenemos un representante de la oficina de SUNY Newports. Y por supuesto, gracias a todos los funcionarios, locales, electos, alcaldes, supervisores y miembros del consejo de la ciudad que nos acompañan esta noche. Y por último, pero no menos importante, gracias a todos los jefes del departamento del condado de Ulster que están aquí. Gracias por unirse a nosotros y gracias por todo el trabajo que hacen. Me gustaría pedirles a todos que por favor se pongan de pie para la presentación de la Guardia de Honor del Chevy, seguido por Kevin Kinney del Centro de Hudson Valley para la reintegración de los veteranos que nos guiará en el juramento a la bandera. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Order, total. Honor Guard, dismissed. Long time, march. Order, march. Buenas noches. Soy Leanne Thornton. Supervisora Adjunta del Pueblo de Sogres y estamos encantados de tener este evento en un lugar emblemático de nuestro pueblo, el Teatro Orpheum. Tenemos el gran placer esta noche de presentar al Pastor James Lowry. El Pastor Luis es un socorrista, enfermero cardiovascular y de hospicio y un veterano del ejército. El Pastor Luis trae sus experiencias de vida a tantos miembros de su congregación en esta comunidad. Y me gustaría presentárselos. Me robaste la mitad de mis líneas con las que iba a presentarme. Buenas noches. I would like to start by saying thank you to the Alistair County Executive Board and Jen Metzer for inviting me to share in this celebration of the 2024 State of the County address. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es James Lewis. He sido un residente del condado de Ulster desde hace más de 30 años. Actualmente, soy el asistente de Pastor y Pastor de la Juventud de la Iglesia Nueva Vida en Sogeris, Nueva York. Soy también Capellán de la Policía para el Departamento de Policía de Sogeris. Soy enfermero cardíaco en la WMC Heart and Vascular en Kingston, Nueva York. He elegido Ulster para vivir, trabajar y criar a mi familia. Pero esta noche es acerca de Jen y sus planes y visión para el condado de Ulster. Su objetivo es unir a nuestra comunidad. Se trata de que la voz de todos cuente. Estoy haciendo mi parte para dar un paso adelante, llamándolos a unirse en este nuevo año para hacer del condado de Ulster un condado mejor. Unidad en diversidad Es una idea de que podemos unirnos a pesar de nuestras diferencias para trabajar duro hacia un objetivo común. Estos líderes que están aquí se encargan de la tarea de representar al condado de Ulster a nivel ejecutivo. Hago un llamado a todos y a cada uno de ustedes para que hagan su parte y se involucren. Oremos. Querido Padre Celestial, al reunirnos aquí, como comunidad, buscamos humildemente tu presencia. Concédenos claridad de mente, claridad de visión, para que podamos mirar más allá de los desafíos y encontrar soluciones innovadoras. Que podamos honrar al otro manteniendo una mente abierta. Que podamos hablar tu verdad para unir a esta comunidad y para un resultado fructífero. Te pedimos que nos ayudes a tomar las decisiones que sean buenas para todos nosotros. Y que nos ayudes a protegernos de cualquier tipo de ceguera de interés propio en el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría tomar este tiempo para guardar un momento de silencio porque cuando una persona sufre en nuestra comunidad, todos sufrimos. Las palabras no pueden expresar el tremendo dolor que nuestra comunidad ha experimentado por las recientes tragedias de estas cuatro muertes de jóvenes en nuestra comunidad. Lamentamos la pérdida de sus vidas y damos nuestro más sentido pésame a sus familias y amigos. Elogiamos las acciones heroicas y valentía de los equipos de rescate y de nuestras fuerzas del orden. Guardemos un minuto de silencio y reflexionemos sobre ellos. Gracias. Dios les bendiga. Tengo el placer de presentar a Kate Hines, nuestra primera poetisa galardonada del condado, que leerá un poema que ha compuesto para esta ocasión. Buenas noches. Es un honor estar aquí en esta ocasión para la presentación del estado del condado. Como líder del condado, Jen Metzger se rededica a sí misma y a todos los miembros del condado de Ooster para empujarnos aún más a cesar la comunidad que todos soñamos. Voy a compartir con ustedes un poema narrativo escrito en tres partes. Se trata de residentes del condado de Ooster de nuestro pasado, que fueron intencionales de Ooster de la comunidad. Una de ellos es bien conocida. Y los otros dos que se incluyen en este poema, espero que ellos también lleguen a ser igualmente conocidos por ser intencionales. Ser intencional Isabella Bonfrey, ne Isabella Van Wagenen. Isabella Bonfrey fue intencional. Prometió la libertad que pretendía tener. Desempolvó sus pies, dio un paso en la fe y emprendió su primer libertad. Isabella encontró una comunidad entre gente excelente, que le ofrecieron refugio, que predicaban con el ejemplo, que declaraban que la esclavitud era un pecado, que pagaban por su trabajo. Isabella, una mujer cambiada, cambió su nombre. Isabella Van Wagenen. Isabella fue intencional. Tendré a mi hijo otra vez. Ella oró. Oh Dios, haz que la gente me escuche. No dejes que me echen, sino irme y ayudarme. Su oración fue escuchada. Una comunidad se levantó. Escucharon su clamor. Le aconsejaron que la ley estaba de su parte. Escribieron su petición al tribunal. Hicieron que los jueces la escucharan. Mientras ella daba voz de la angustia de una madre y su poder para hacer un camino sin camino, a pesar de muchos días de pruebas y tribulaciones, la comunidad le dio trabajo. Un techo sobre su cabeza. Aliento para seguir adelante. Hasta el gran día que Isabella volvió a abrazar a su hijo Peter. Jane Dejo Wyncock. Jane Dejo Wyncock fue intencional. Compró tierra, un cuarto de acre, trece años después de que la esclavitud fuera abolida en el estado de Nueva York. Liberó a sus hijos John y Jacob. Les proporcionó un lugar para crecer como hombres no sometidos a la servidumbre de por vida y atados a las órdenes de un hombre blanco. Jane fue intencional. Sus hijos serían comerciantes, artesanos y carpinteros. Constructores de casas, constructores de comunidades. Desde la estaca de Jane en el suelo se levantó una comunidad, Mulberry, en un terreno a las afueras de la ciudad. Una larga caminata fuera del camino, fuera de los límites, libres para crear, casas y jardines, patios para que jueguen los niños, refugio en tiempo de necesidad. Un refugio para las viudas, un lugar de curación para ancianos y enfermos, un lugar de encuentro para decir lo que uno piensa. Jane fue intencional. Sus hijos votarían, compró propiedades. Sus hijos también lo hicieron. El estado requería a los hombres negros poseer propiedades como prueba de que eran dignos. A otros hombres se les daba simplemente porque eran blancos. Jacob Winkup fue intencional. Su mamá le enseñó bien. Te estoy criando para que seas un hombre. Eres mi declaración de independencia, sin ataduras de sexo ni color. Nunca fuiste un esclavo. Naciste libre. Un nuevo comienzo. Jacob aprendió que las casas son intencionales. Construidas por una comunidad de manos que trabajan juntas por un objetivo común. Empezar con una base sólida. Empezar removiendo la tierra. Removiendo el suelo construido durante más años de los que Jacob podía contar. Cabar, a pesar de las rocas y piedras en el camino. Seguir cavando. Levantar un entramado de la mejor madera. Recta y fuerte para soportar el peso. Historia sobre historia. Crear un espacio donde las vidas puedan vivirse. Añadir un techo. Hacer de una casa un refugio. Un lugar de protección. En tormenta de lluvia y vendavales. Sombra contra el calor de verano. Un escondite en tiempos difíciles. Acabado con ventanas y puertas. Abierta. Que entre la luz. Deja que tu pequeña luz brille. El aliento de la vida. Acoger al prójimo y los necesitados. Cerrada. Para impedir el paso. Los vientos fuertes y las fafarronerías. Los malhechores. Los que quieren derribar todo lo construido. Crear un lugar seguro. Un respiro de mundo. Descanso y restauración. Jacob fue intencional. Construyó casas. Construyó un vecindario. Construyó una comunidad. Deja. Y, thank you. Buenas noches. Soy Fred. No, no soy Fred. Soy Bill Murphy, alcalde del pueblo de Sogeris. Lo digo porque una vez en un acto de condado me presentaron como Fred Costello. No recuerdo qué escribió el condado aquella vez. Estoy un poco más alto que él y obviamente más guapo. Estoy aquí esta noche representando al Club de Niños y Niñas del Condado de Ulster. Soy un gran fan y partidario del Club de Niños y Niñas. Considero que es una de las mejores organizaciones del condado. Den, un amigo muy cercano mío, ha hecho un trabajo tremendo en los últimos 5 o 7 años y sigue mejorando. Todos los días me llama con nuevas ideas. Para aquellos que no lo saben, ellos son mis vecinos de al lado. Y la sección de Sogeris a la que estoy predispuesto a favor y de tener una oficina al lado del club es bastante interesante. Especialmente durante la primavera y el verano, cuando nuestras ventanas están abiertas. Porque sé qué niños rompieron con quién, qué niño peleó con quién, en la escuela ese día, o qué calificaciones obtuvieron en sus exámenes. Es bastante interesante, pero es una gran organización. Es un paseo para mí presentar al grupo de canto multiplatino del Club de Niños y Niñas de Sogeris. ¡Gracias! 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 And throw caution to every warning sign I'm sure there will be challenges that find me But I can take them on one at a time So I make this wish To have something more for us than this So I make this wish To have something more for us than this Hey, yeah, yeah, yeah Hey, yeah, yeah, oh, oh More than this, oh, 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 oh So I make this wish To have something more for us than this Oh, 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 oh 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 I messed up tonight I lost another fight I still mess up, but I'll just start again I keep falling down I keep on hitting the ground I always get up now to see what's next Birds don't just fly They fall down and get up Nobody learns without getting it wrong I don't give up I don't give up, no, I won't give in Till I reach the end And then I'll start again No, I won't leave I wanna try everything I wanna try even though I can fail I won't give up, no, I won't give in Till I reach the end And then I'll start again No, I won't leave I wanna try everything I wanna try even though I can fail Oh, 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 oh Try everything Oh, 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 oh Try everything Oh, 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 oh Try everything Oh, 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 oh Look how far you've come You've filled your heart with love Maybe you've done enough Take a deep breath Don't beat yourself up No need to run so fast Sometimes we come last But we did our best I won't give up, no, I won't give in Till I reach the end And then I'll start again No, I won't leave I wanna try everything I wanna try even though I can fail I won't give up, no, I won't give in Till I reach the end And then I'll start again No, I won't leave I wanna try everything I wanna try even though I can fail I'll keep on making these new mistakes I'll keep on making them everyday Those new mistakes Those new mistakes Oh, 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 oh Try everything 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 ¡Impresionante! ¡Muchas gracias! ¿Podemos tener otra ronda de aplausos para el Club de Niños y Niñas de Sogeris? Ahora, para el evento principal, es mi honor presentar a nuestra Ejecutiva del Condado. Ella ha estado en el cargo por un poco más de un año, y ha sido un año emocionante en el que hemos hecho frente a muchos desafíos y asumido una serie de nuevas iniciativas importantes. El trabajo nunca se detiene, es de ritmo rápido, y es posible que nos encontremos con problemas, algunos extremadamente complejos. Sin embargo, tenemos la suerte de contar con una Ejecutiva del Condado que se adentra en el trabajo y aborda los problemas con la energía que la caracteriza. Creo que todos nos beneficiamos de su sensatez, su consideración y compasión por las personas a las que servimos. Sin más, quiero dar la bienvenida al escenario a la Ejecutiva del Condado de Ulster, Jen Metzger. Hola a todos. Cuando llegué al teatro, vi State of the County en un lado de la marquesina, y luego vi Poor Things en el otro, y pensé, mi discurso no es tan largo. Y me di cuenta que era solo un juego de palabras. Creo que ese fue el acontecimiento principal que acabamos de escuchar. Esos jóvenes artistas estuvieron increíbles, y veo un Grammy en su futuro. Me gustaría dar las gracias al Pastor Luis por su conmovedora invocación, y especialmente por el momento de silencio y recuerdo de los cuatro jóvenes cuyas vidas fueron trágicamente truncadas recientemente. Como madre de jóvenes adultos, mi corazón se rompe por estas pérdidas, y siento que todos los niveles de gobierno deben actuar para hacer nuestras carreteras más seguras. El Condado de Ulster va a hacer de su parte. Carreteras más seguras. Hoy anuncio nuevas iniciativas sobre las 3 E de seguridad vial, aplicación de la normativa, educación e ingeniería. En cuanto a la aplicación de la ley, estamos colaborando con el sheriff Juan Figueroa para aumentar el patrullaje en las carreteras con mayores índices de accidentes. Y me reuniré con jefes de policía locales y representantes de la policía estatal para ver cómo podemos coordinar nuestros esfuerzos. En educación, lanzaremos una campaña de concienciación pública para hacer frente a la conducción agresiva y distraída, y asegurarnos de que todo el mundo sepa que la seguridad de peatones y ciclistas es una responsabilidad que todos compartimos. En materia de ingeniería, abogaremos ante el Departamento de Transporte del Estado de Nueva York para que se aborden los peligros de la seguridad en las carreteras estatales, incluyendo los lugares donde se produjeron estos accidentes mortales. En cuanto a las carreteras del Condado, actualizaremos nuestra política de calles completas de 2009 para asegurarnos de que hacemos todo lo posible por proteger la seguridad de peatones, ciclistas y conductores. Todas estas medidas de aplicación de ley, educación e ingeniería contribuirán a mejorar la seguridad, pero en nuestra última instancia, cada uno de nosotros debe actuar como ciudadano responsable en nuestras carreteras, que es lo más importante que podemos hacer. Desde que se creó la Oficina del Ejecutivo de Condado hace 18 años, el discurso sobre el Estado de Condado ha sido una tradición para reflexionar sobre el año anterior y anticipar iniciativas para el próximo año. Quiero que sepan que nada sucedería sin el esfuerzo de nuestros 1,400 empleados que prestan servicios vitales a todo nuestro Condado en nuestras comunidades todos los días. A medida que navegamos por los desafíos y oportunidades siempre cambiantes que enfrentamos como Condado, su trabajo ha sido y siempre será la piedra angular de nuestro éxito. Tengo la suerte de tener un equipo de liderazgo increíble en mi oficina, ayudando a dirigir este gran barco. La jefa de personal y ejecutiva adjunta del Condado, Joana Contreras, a quien acaban de conocer, ejecutivas adjunta del Condado, Amanda Laval y Jamie Capuano. Realmente no podría pedir un equipo más profesional y capacitado. A mis colegas en la legislatura, quiero agradecer a todos ustedes por su dedicado servicio y colaboración. Todo lo que hacemos, lo hacemos juntos, y espero un año muy productivo. Me complace dar la bienvenida al nuevo presidente de la legislatura, Peter Criswell, que fue elegido por unanimidad. El mes pasado, el estilo accesible de Peter y el liderazgo de colaboración y su comportamiento ecuánime es exactamente el temperamento que necesitamos. ¡Felicidades, Peter! En un momento cuando nuestra política nacional está tan polarizada, podemos demostrar aquí en el Condado de Ulster que es más lo que nos une que lo que nos divide y que cuando no estamos de acuerdo lo hacemos con honestidad, respeto mutuo y reconocimiento que nuestras diversidades y perspectivas nos hacen más fuertes. El Condado de Ulster abarca más de 1,100 kilómetros cuadrados, un área casi tan grande como el estado de Rhode Island, y se extiende desde las montañas majestuosas de Catskill en el norte hasta los campos suavemente ondulados y los huertos de manzanos en el sur, desde los Shagwangooks occidentales y el histórico Cinturón de Borch hasta las comunidades del río de Hudson, en nuestra frontera oriental. Nuestro condado está formado por 23 pueblos y aldeas además de la ciudad de Kingston y quiero asegurarme de que llegamos a todos los rincones. Es por eso que presenté mi informe sobre el estado del condado el año pasado en Ellenville, presenté mi primer presupuesto ejecutivo en Malboro y los invité a todos al increíble teatro aquí en Sogeris esta noche. Hablando de Sogeris, creo que tenemos que aplaudir al equipo femenino de patinaje sobre hielo Sogeris Phyllis por haber ganado la medalla de oro. Lo cual no es poco. Estamos muy orgullosos de ustedes. El año pasado apoyamos algunos grandes proyectos en Sogeris, entre ellos una subvención de $100,000 dólares para cuatro nuevas canchas de pickleball adaptadas a silla de ruedas en la cantina Fyll, con lo que este deporte tan popular llegará a un público más amplio. También concedimos al pueblo una subvención de más de $360,000 dólares para ampliar el servicio de agua y alcantarillado por la carretera Kings Highway, conectando a más residentes y protegiendo mejor la calidad del agua en la comunidad. Hemos conseguido una tercera subvención del condado de la Legión Americana, la Murray Hackett Post 72, para apoyar su programa de veteranos. Quiero dar las gracias al comandante del puesto, Kevin Kinney, por estar con nosotros aquí esta noche. Y quiero dar las gracias al Comité ARPA de la legislatura por su colaboración con la creación de estos programas de subvenciones con fondos del Condado de la Ley del Plan de Rescate de América. Apoyar a nuestros veteranos es un tema que me toca muy de cerca. Mi padre fue veterano de la Guerra de Corea y mi abuelo hizo toda su carrera en la Fuerza Aérea. Intentó alistarse en la caballería del Ejército en la Segunda Guerra Mundial, pero fue rechazado por sus pies planos. Supongo que la Fuerza Aérea pensó que mientras no intentara pilotar el avión con los pies, todo iría bien. Cuando trabajé en el Senado del Estado, me ocupé mucho de la salud mental de los veteranos y conseguí la primera financiación estatal para nuestro condado, destinada a un programa de apoyo para veteranos que luchan contra el TEPT y lesiones cerebrales traumáticas. El programa Joseph P. Dwyer Bed to Bed del Condado está dirigido por nuestros socios sin fines de lucro, el Centro Nacional del Valle del Hudson para la Reintegración de Veteranos, que se está construyendo su nueva sede organizativa aquí mismo, en Sogeris, gracias al director del centro, Kevin Kinney, por dirigir el juramento a la bandera esta noche y por todo el increíble trabajo que usted y su equipo hacen, incluyendo su fantástico programa de construcción de kayak. Esperamos ansiosos el corte de la cinta, ya que ellos están proporcionando a los veteranos la terapia ocupacional, el compañerismo y apoyo mutuo que tanto necesitan. Felicidades por su nuevo hogar. Están ocurriendo muchas cosas buenas en Sogeris y me enorgullece decir que hemos avanzado mucho en traer aquí recursos del condado, pero aún enfrentamos retos en Sogeris y en todo el condado y uno de los más grandes es la crisis de vivienda. Yo sé lo que es la inseguridad en la vivienda. Entre los 7 y 17 años, viví en 6 hogares diferentes en 3 estados distintos, porque a nuestra madre se le habían acabado las opciones asequibles. Recuerdo con demasiada claridad lo que sentí. No sentirme estable a una edad en la que lo único que quieres es estabilidad. Demasiadas personas y demasiados niños en nuestro condado se enfrentan a la inestabilidad de vivienda y a la falta de hogar. El verano pasado, el número de personas que necesitaban vivienda de emergencia se incrementó de unas 300 a más de 500, en su mayoría familias. Las limitadas opciones locales implican estancias en moteles de otros condados, lejos de la escuela y el trabajo, lo que me preocupaba enormemente, sobre todo ante la proximidad del nuevo año escolar. Muchos de los niños asistían al distrito escolar de Kingston y vimos la oportunidad de convertir un motel cercano en un alojamiento de emergencia estable hasta que se encontrara una vivienda permanente. Aprovechamos la autoridad de los condados para negociar mejoras con los propietarios de moteles a cargo de estos, incluidas mejoras en habitaciones y el entorno y un hogar al aire libre para los niños. También pusimos a prueba nuevos servicios del condado en el sitio, incluido un autobús de traslado UCAD, para que los padres sin coche pudieran ir al supermercado, a la lavandería y al trabajo. Y nuestro Departamento de Servicios Sociales proporcionó horas de oficina todos los días de la semana en el sitio, y sigue haciéndolo, para conectar a las familias con los recursos que necesitan y supervisar las condiciones ahí. En la actualidad, el antiguo Roadway Inn de la ciudad de Usted, ahora conocido como el Motel Kingston, proporciona alojamiento de emergencia a casi 40 familias, cuyos hijos pueden ir a la escuela en un autobús escolar normal, durante una etapa de sus vidas, que de otro modo sería difícil. Reconocemos la necesidad de ampliar el apoyo individualizado a nuestros residentes sin vivienda, y este año vamos a crear una nueva unidad de vivienda y de personas sin hogar para atender a las personas ahí, donde se encuentren, en las viviendas de emergencia de todo el condado. La vivienda de emergencia, sea cual sea su ubicación, no es un lugar en el que nadie quiera estar. Necesitamos ampliar la cantidad de opciones de vivienda permanente asequibles. En la actualidad, el 42% de nuestros residentes gastan más de la mitad de sus ingresos para mantener un hogar, y eso se debe a que la escasez de vivienda aumenta la presión sobre los alquileres y el costo de comprar una casa. Una de mis principales prioridades al llegar al cargo el año pasado fue crear un fondo del condado para catalizar nuevas viviendas asequibles, energéticamente eficientes y climáticamente sostenibles. En colaboración con el legislador, conseguimos que se creara un fondo de acción para vivienda de 15 millones de dólares, cuyo primer ciclo de financiación está previsto para la primavera. Todos los proyectos financiados por el fondo deben cumplir normas de sostenibilidad y comprometerse a seguir siendo asequibles durante al menos 50 años. Para garantizar una inversión sostenible en los próximos años, estoy trabajando con el líder de la mayoría, Abe Uchitel, presidente del Comité de Salud, Servicios Humanos y Vivienda de la Legislatura, en una propuesta de política que comprometería el 25% de los ingresos de impuesto de ocupación del condado al fondo de acción para la vivienda cada año. Una de las formas más rápidas de añadir viviendas es dejar que los propietarios construyan una pequeña casa o apartamento en su propiedad. Puede estar pegada a la casa, encima del garage o ser independiente. El nombre técnico de estas viviendas es Unidades de Viviendas Accesorias o ADU por sus siglas en inglés. Pueden proporcionar ingresos extra y ayudar a los propietarios a pagar su propia casa. Pueden ofrecer a los familiares y cuidadores un lugar para vivir en la propiedad y pueden permitir a los residentes de más edad envejecer en casa. Como las ADU aportan tantos beneficios, las ciudades y pueblos las autorizan cada vez más por derecho, algo que nosotros fomentamos. El año pasado se puso en marcha nuestro programa Más Una Casa, que concede cerca de 40 subvenciones a propietarios de viviendas para construir una ADU, siempre que mantengan un alquiler asequible durante al menos 10 años. En asociación con RUPCO y la ciudad de Kingston, el programa también patrocinó un concurso de arquitectura y los planos ganadores están ahora a disposición de cualquier propietario del condado de forma gratuita. El programa es extremadamente popular y hemos solicitado una segunda ronda de financiación estatal, por lo que esperamos poder volverlo a poner en marcha en 2024. Igual de importante que la construcción de viviendas es la preservación de las que ya tenemos. En el condado de Ulster, unas 2,600 viviendas se han convertido en viviendas de alquiler a corto plazo. Tan solo en Sogeris hay unas 450 de esas viviendas, mientras que los alquileres a corto plazo pueden tener beneficios, proporcionando ingresos adicionales a los propietarios y opciones de alejamiento para los visitantes, no cabe duda de que el mercado está contribuyendo a la crisis inmobiliaria. Debemos equilibrar la presión y aspectos positivos de los alquileres a corto plazo si queremos que la gente viva aquí. Ayudamos a los municipios a encontrar ese equilibrio con nuestro programa de Comunidades de Vivienda Inteligente. El programa ofrece modelos de legislación y comparte las mejores prácticas en materia de regulación de alquileres de corta duración y otras políticas de vivienda inteligente. Estamos emocionados de que la ciudad de Sogeris esté utilizando este programa y este año estamos ofreciendo a los gobiernos locales acceso a un panel de control en línea que realiza un seguimiento de los alquileres a corto plazo registrados y no registrados en su comunidad. Esto les ayuda a entender mejor el impacto en su comunidad y si tienen reglamentos en vigor pueden hacerlos cumplir de manera efectiva. ¿Quién en esta sala no ha tenido un problema con su factura de servicios públicos en los últimos dos años? El aumento de tarifas de dos dígitos propuesto por Fortis Central Hudson es escandaloso, sobre todo después de un fiasco de facturación que afectó a miles de residentes del condado de Usted durante más de dos años. Voy a compartir solo algunas de las historias que los miembros de la comunidad han compartido con nosotros. Tenemos a Kathy Albert, residente de Stone Ridge, que recibió una factura de servicios públicos de más de $1,500 mientras su casa estaba a oscuras y vacía durante una prolongada estancia en el hospital. O el residente de Woodstock, que recibió facturas exorbitantes por servicios que no tenía. También está Charles Diffin, residente en Kingston, quien, a pesar de pagar sus facturas, le han dicho que tiene un saldo vencido de más de $9,000. A principios de mi carrera, pasé años luchando contra las tarifas y prácticas injustas de los servicios públicos y he continuado esa lucha como su ejecutiva de condado. Hemos ganado algunas victorias recientes consiguiendo una supervisión independiente de la facturación y el fin de la práctica de la facturación estimada y seguiremos luchando por un resultado justo y equitativo para nuestra comunidad. Mi oficina también está liderando una campaña para exigir responsabilidades a las empresas de aguas del Valle del Putz que por años han hecho interrupciones de servicio y problemas con la calidad del agua. Algunos residentes de Boyceville estuvieron hace poco casi un mes sin agua corriente potable y tuvieron que acarrear agua de un camión cisterna para sus señas navideñas. Esto es inaceptable. Hemos pedido a la Comisión de Servicios Públicos que instale un nuevo gestor propietario que pueda proporcionar un servicio fiable a precios justos. El agua es vida y nuestros residentes merecen un servicio con el que puedan confiar. Uno de los problemas más difíciles a los que nos enfrentamos como comunidad es la prevalencia de los problemas de salud mental. Estoy segura de que a nadie en esta sala le sorprende que el número de personas que declaran tener problemas de salud mental esté aumentando. El número de personas atendidas por el equipo móvil de salud mental de Uster ha crecido un 18% desde el año 2020. Trágicamente, perdimos a 30 personas por suicidio en 2023, un 67% más que el año anterior. Nuestro gobierno del condado está muy centrado en este tema y me siento afortunada de contar con grandes organizaciones asociadas en el condado de Uster dedicada a ese trabajo. En mi discurso sobre el estado del condado del año pasado, hablé sobre nuestro programa piloto de salud mental en las escuelas para proporcionar apoyo clínico adicional a los estudiantes de secundaria. Es un orgullo decir que el programa atiende a estudiantes de todos los distritos escolares del condado de Uster, incluidos muchos alumnos de Sogeris. La particularidad de este programa es que es extremadamente flexible y presta servicios a los estudiantes en sus hogares, escuelas y comunidades. La Salle, nuestra organización colaboradora sin ánimo de lucro, ha compartido muchas historias conmovedoras, como el apoyo terapéutico que prestó a un estudiante que se quedó repentinamente sin vivienda. Incluso ayudó a su familia a mudarse, o su trabajo con un estudiante que llevaba seis meses sin ir a la escuela, al que realmente ayudaron a volver a matricularse. Este tipo de apoyo puede cambiar la vida de un joven y ayudarle a prosperar, y por eso he incluido fondos en el presupuesto de 2024 para ampliar este programa más allá del año piloto. Este año estamos dando un paso gigante en lo que llamamos el Centro para el Bienestar del Condado de Ulster, un modelo integrador de servicios de salud mental y bienestar en Kingston a disposición de cualquier persona. El Departamento de Salud Mental del Condado ya se ha trasladado a este centro y colaboradores sin fines de lucro ofrecen atención de salud mental sin sitia febria y tratamiento ambulatorio de trastornos por consumo de sustancias. Estamos muy contentos de anunciar que a finales de este año el Centro para el Bienestar ofrecerá servicios de crisis 24 horas al día 7 días a la semana tanto para jóvenes como para adultos dando a la gente un lugar al que puedan acudir en busca de ayuda en cualquier momento. Sin duda alguna el mayor desafío de nuestro tiempo es el cambio climático y el camino dependiente de los combustibles fósiles que hemos seguido durante más de 150 años representa una amenaza asistencial para la humanidad y debemos poner nuestra economía y nuestras comunidades en una senda sostenible y más resistente. En mis primeros 30 días en el cargo el año pasado emití una orden ejecutiva para alinear plenamente los objetivos climáticos de nuestro condado con la ley de liderazgo climático y protección de la comunidad del estado de Nueva York que tuve el orgullo de ayudar a aprobar cuando serví en el senado del estado. En el año transcurrido desde entonces hemos dado pasos importantes para poner en práctica nuestro compromiso de acción climática incluyendo la creación de la primera reserva de capital de 18 millones de dólares para descarbonizar las operaciones del gobierno del condado. Haremos que nuestras instalaciones sean más eficientes en el consumo de energía añadiremos energía solar in situ y dispositivos de carga para vehículos eléctricos. Sustituiremos los equipos antiguos que dependen de los combustibles fósiles por alternativas más limpias. Se trata de inversiones inteligentes para hacer frente al cambio climático que también reducirán el consumo de energía y los costos a largo plazo. También ayudaremos a las ciudades y pueblos a volverse con un nuevo programa de subvenciones de 2.5 millones de dólares en 2024 para la energía solar municipal y la carga de vehículos eléctricos. Esperamos que Soguiris presente su solicitud. Quiero felicitar al legislador Tom Corcoran al nuevo presidente del Comité ARPA que propuso por primera vez este programa el año pasado con los nuevos incentivos solares federales de hasta el 30% para los gobiernos locales esto no podría ser un mejor momento para invertir. También reforzamos nuestros requisitos de compra y ahora tenemos una de las políticas de compra sostenibles más estrictas del condado. Se aplica a todo lo que compra el condado desde papel hasta pintura pasando por podadoras de maleza. Voy a darles un ejemplo del impacto. Cada año compramos 800 cajas de papel lo que equivale a más de 4 millones de hojas. Al exigir un contenido 100% reciclado evitamos la tala de 80 toneladas de madera nueva evitamos la emisión de 1000 toneladas de carbono conservamos 40.000 galones de agua y evitamos talar más de 7 acres de árboles cada año. El impacto de este tipo de decisiones es tremendo. También hemos reforzado la política de flota ecológica de nuestro condado. Los vehículos de emisiones cero ahora son la compra por defecto siempre que sea posible. De modo que todos los coches y camiones ligeros del condado serán totalmente eléctricos en 2035 alrededor de unos 100 coches. Para los vehículos medianos y pesados el objetivo es 2040. El transporte público es una de las formas más ecológicas de desplazarse y me complace informar que en el 2023 nuestros autobuses realizaron más de 426.000 viajes lo que supone un aumento del más del 40% con respecto al 2022. He tomado el autobús para ir a trabajar y he visto con mis propios ojos cómo la gente cuenta con UCAT para ir al trabajo y la escuela. También he hablado con personas mayores que ya no conducen y están agradecidas de tener una forma gratuita de desplazarse de forma independiente. Es para mí un orgullo que tengamos uno de los mejores sistemas de transporte rural del estado y he dedicado el 25% de nuestros ingresos por el impuesto de ocupación en el presupuesto de 2024 a mejorarlo aún más. Esto incluye nuestra infraestructura de autobuses y vamos a trabajar con las ciudades y pueblos que quieren nuevas paradas de autobús en sus comunidades. Ese no es el modelo que estamos usando. Desviar el 100% de los residuos orgánicos de los vertederos para 2030. En mi orden ejecutiva sobre el clima establecí el objetivo de desviar el 100% de nuestros residuos orgánicos de los vertederos para 2030 con el fin de eliminar emisiones y elevados costos de transporte en camiones de más de 46.000 toneladas de alimentos compostables y residuos de jardinería a un vertedero a cientos de kilómetros de distancia. Este año encargaremos a la Asamblea Legislativa una evaluación exhaustiva de las opciones políticas. La Agencia de Recuperación de Recursos del Condado de Úster ya produce casi 5.000 toneladas de abono al año y no puede hacer frente a la demanda. Tenemos que crear programas e infraestructuras para aprovechar plenamente este potencial. Como madre de dos jóvenes de 19 y 23 años soy muy consciente de la ansiedad que esta generación siente por el futuro del planeta. Siento profundamente esa ansiedad. Podemos y debemos hacer más para implicar a los jóvenes en las soluciones y eso es exactamente lo que estamos haciendo en el Condado de Úster. El año pasado creamos el Cuerpo Climático del Condado de Úster, un programa de prácticas de verano remuneradas de 10 semanas que aprovecha la energía, habilidades y creatividad de los jóvenes para desarrollarse. En 2023, 17 estudiantes de secundaria, universitarios y posgraduados trabajaron en proyectos en 8 departamentos diferentes del Condado y en SUNY Úster, trazaron rutas de evacuación en caso de inundación, crearon materiales de capacitación para personal sobre compras sostenibles y examinaron los costos de sustituir equipos anticuados por alternativas limpias. Estos son solo algunos de los proyectos en los que han trabajado y este año tenemos proyectos estupendos para el cuerpo climático, como ayudar a desarrollar un plan comunitario de acción climática con nuestro Departamento del Medio Ambiente. Estamos ofreciendo a los jóvenes una experiencia práctica que les preparará para futuras carreras y la oportunidad de influir positivamente en su comunidad ahora mismo. A propósito de carreras profesionales, quiero hablar de la mayor iniciativa que ha visto nuestro condado en materia de desarrollo de mano de obra, el Centro de Innovación de Fuerza Laboral Sostenible de Úster, situado en I Park 87 en la ciudad de Úster. El objetivo es crear un nuevo modelo que reúna bajo un mismo techo a los departamentos de Fuerza Laboral y Desarrollo Económico del Condado, SUNY Ulster, SUNY New Pulse, la industria y organizaciones comunitarias para crear conjuntamente programas y oportunidades de aprendizaje práctico que conduzcan directamente a la inserción profesional de nuestros trabajadores. Aprovecharemos los servicios del condado para asegurarnos de que nadie se quede fuera, proporcionaremos transporte público gratuito y pondremos a la gente en contacto con otros recursos como el apoyo a la salud mental y el cuidado de niños, cuya falta mantiene a muchas personas fuera del mercado laboral y con dificultades económicas. He tenido la suerte de trabajar con socios increíbles, la presidenta de SUNY Olster, Alison Buckley y el presidente de SUNY Newports, Darry Willer. Y puede que hayan visto recientemente en las noticias los emocionantes planes del superintendente de Olster Buces, Jonah Schenker, para construir un nuevo centro de formación profesional y técnica justo al lado, creando aún más sinergias y ampliando las oportunidades para nuestros jóvenes. El centro será un imán para el tipo de inversiones que queremos fomentar en nuestro condado, incluida las industrias de tecnología limpia y renovable, productos y servicios sostenibles de todo tipo, industrias alimentarias y de bebidas, turismo y cine, entre otras. Estamos creando la fuerza laboral necesaria para el tipo de empleos que harán crecer nuestra economía local y a nuestra gente, reducirán nuestro impacto sobre el clima y nos harán más resistentes, no solo a los efectos del cambio climático, sino también a las fluctuaciones económicas, los cambios rápidos de las tendencias del mercado y los imprevistos de la globalización. Actualmente, estamos finalizando el plan para un espacio de 40.000 pies cuadrados en I-Park y esperamos trasladar este año al centro nuestro Departamento de Desarrollo Económico, Empleo y Formación y Turismo. Trabajamos para diversificar nuestra tecnología y economía y atraer nuevas industrias. Seguimos comprometidos con el apoyo a nuestros sectores tradicionales. Uno de los más importantes es la agricultura. Nuestras granjas son parte integrante de la historia, el carácter y la espectacular belleza de este condado y atraen cada año a decenas de miles de visitantes de fuera. El Condado de Uster es el hogar de un mosaico diverso de huertos, viñedos, cultivos en hileras, granjas de hortalizas, cidrerías, viñedos, etc. Contamos con algunas de las explotaciones agrícolas multigeneracionales más antiguas del Estado y con un número creciente de pequeñas granjas nuevas creadas por jóvenes agricultores. Y a medida que nuestra comunidad agrícola adopta cada vez más prácticas sostenibles, nuestras granjas proporcionan algo más que comida para nuestras mesas, mantienen la salud de la tierra y el agua y son una importante solución climática. Cuando era senadora estatal, presidí la Comisión de Agricultura y fui muy consciente de los retos a los que se enfrentan nuestras granjas, como el aumento de los costos de la tierra y la mano de obra y los efectos del cambio climático, que hacen que los ingresos agrícolas sean muy impredecibles. Debemos mantener la vialidad de las granjas del Condado de Ulster y aprovechar las oportunidades que se nos presentan. A nivel estatal, tenemos una gran aliada en la senadora de Sogaris, Michelle Hinchin, actual presidente del Comité de Agricultura. Y a nivel de Condado, estoy muy contenta de anunciar que acabamos de contratar el primer puesto en nuestro Departamento de Desarrollo Económico centrado en la agricultura. La actualización de nuestra agricultura y el Plan de Protección de Tierras Agrícolas por primera vez en 27 años, estamos poniendo en marcha un nuevo programa de subvenciones del Condado para apoyar las inversiones agrícolas y así en la salud de la tierra y la vivienda de los trabajadores y otras áreas de necesidad. Quiero dar las gracias a los legisladores Kathy Nolan y Air Blitz por patronizar la resolución de creación del programa. El propio Air es agricultor y tenemos suerte de contar con esta importante voz en las deliberaciones legislativas. También, vamos a desarrollar un programa piloto para apoyar la participación de los hogares de bajos ingresos en la agricultura apoyada por la comunidad o CSA por sus siglas en inglés. Quiero dar las gracias a la legisladora Megan Sperry, la nueva presidenta del Comité de Desarrollo Económico de la Legislatura, por defender esta iniciativa. También me complace comunicarles que estamos tratando de abastecernos más localmente para nuestro programa de comidas para la comunidad de personas mayores, dando preferencia a los proveedores que asuman este compromiso. Los alimentos locales frescos son buenos para nuestra salud y para nuestras granjas. Una doble victoria. De cara al futuro, aprovecharemos las nuevas oportunidades de la agricultura para crear una industria del cannabis artesanal que apoya a las pequeñas granjas, amplíe el agroturismo y ayude a cumplir los objetivos de equidad y sostenibilidad de la Ley del Cannabis de Nueva York. Nuestro Departamento de Desarrollo Económico y sus asesores ayudarán a los pequeños productores, las microempresas, las cooperativas a sortear normativas complejas, crecer de forma sostenible y planificar sus negocios para el éxito. Y por supuesto, seguiremos promoviendo y ampliando nuestras formas más tradicionales de agroturismo, las granjas de cosecha de manzana, moras y calabazas y nuestras viñas, destilerías y servicerías. Más allá del agroturismo, sabemos que el condado de Ulster tiene mucho que ofrecer a los visitantes. Increíbles destinos naturales, panorámicos y recreativos, atracciones artísticas y culturales, eventos de talla mundial como el Hits aquí mismo en Sogeris y festivales únicos como el Festival del Ajo en Sogeris y el Festival Internacional del Pepinillo en Rosendel, del que tengo que mencionar como Orundia de Rosendel. Nuestros numerosos ya robustos de turismo han seguido creciendo después de la pandemia COVID-19. En 2023, el turismo trajo 979 millones de dólares a Ulster. Piensen en esa cifra, amigos. Esto es casi un billón de dólares o un 143% de aumento en relación con nuestro número de prepandemia en 2019. Nuestro departamento de turismo continúa haciendo un trabajo increíble promoviendo todo lo que tenemos que ofrecer y este año estamos trabajando en un plan de turismo sostenible que equilibra el medioambiente local, el bienestar de la comunidad y los muchos beneficios del sector turístico. Nuestro objetivo es promover el turismo protegiendo al mismo tiempo nuestros recursos naturales únicos para que puedan disfrutarlos las futuras generaciones de locales y visitantes. Muchos de nuestros propios residentes no tienen la oportunidad de explorar nuestros asombrosos recursos naturales ni siquiera hoy en día. Alrededor del 7.5 de los residentes del condado de Ulster no tienen coche y la cifra asciende al 17% en Kingston y al 18% en Ellenville. Me complace comunicarles que nuestro departamento de turismo y la UCA se han asociado para poner en marcha un proyecto piloto que llamaremos autobús de la naturaleza. Ofreceremos un servicio gratuito de autobús desde los principales núcleos de población a destinos turísticos y recreativos como el sendero ferroviario de Ashokan, el puente sobre el Hudson y el parque estatal de Minehuasca y trabajaremos con colaboradores locales y estatales para coordinar la programación de estos destinos. Las zonas naturales del condado de Ulster son de primera categoría y el autobús de la naturaleza permitirá que un mayor número de residentes las conozcan y disfruten. Tenemos muchas iniciativas en marcha y un sinfín de oportunidades para hacer más. Como dije, cuando llegué al cargo el año pasado, juntos podemos construir un condado de Ulster sostenible, resistente y próspero que no deje a nadie atrás. Esa es la visión que sigue impulsando todo lo que hago como su ejecutiva del condado. Muchas gracias por estar aquí y que tengan una gran noche. Aplausos